Mercatelli, primero antes que nada, felicitaciones por la nueva asunción. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, hoy la pregunta del día es, bueno, cómo están las fuerzas hoy, cuando está asumiendo el primer día. Bueno, si bien yo acabo de asumir, me desempeñé hasta hoy, inclusive, como jefe de base, con lo cual estoy, digamos, en contacto directo con la fuerza. Y estamos en plena operación, o sea, con nuestros recursos desplegados en el Irizar, me refiero a dos helicópteros Sikin, con otro helicóptero que lo acabamos de liberar al servicio, y estamos con los recursos que podemos sostener operando como lo podemos hacer. Realmente es una alegría haber recuperado después de 10 años nuestra capacidad de trabajo en la Antártida, y tenemos la gente con muchas ganas, y muchas expectativas de tener un año por delante muy bueno. Bueno, ya mucho trabajo lo de la Antártida, ¿no? Lo de la Antártida, bueno, me toca en lo personal porque también he estado allá muchas veces, he volado, fui comandante de la escuadrilla de helicópteros también, y es un trabajo, una misión muy sensible, muy difícil, en un ámbito hostil, y muy importante. ¿Y cuál es el objetivo principal que realizan ahí? La Antártida, los militares lo que hacemos es fundamentalmente el apoyo logístico, o sea, todo el reaprovisionamiento de las bases, el repliegue de la basura, y todas otras tareas como por ejemplo el último rescate de los científicos norteamericanos que surgen durante el verano. Bien, y hoy acá en la Fuerza, ¿cómo están ustedes? ¿Con el equipamiento, con personal? Bueno, la Fuerza tiene su dotación completa, tanto las escuadrillas como la base y el centro de adiestramiento. La gente está con muchas expectativas y muy buenas respecto de lo que viene, estamos ansiosos de conocer nuestro año, y con muchas ganas de tener medios para volar, para operar. Entonces, estamos con esa ansiedad natural, y más como comandante. ¿Y hoy con qué cuentan acá en la base? Hoy particularmente tenemos nuestros helicópteros Sikin desplegados, y otro helicóptero Fennec, que están en mantenimiento, más un tracker que está en mantenimiento, y hasta ahí estamos. Bien. ¿Sí? Después, lo demás, los superatendars, ya acá no hay. Y los superatendars, desde hace tres años que no están volando los propios, y estamos en el proceso de adquisición de los superatendars Modernicé. Eso viene ya desde hace un tiempo, y estamos listos para mandar al personal y a recibirlos cuando eso se produzca. Sí, justamente le iba a preguntar de eso, sobre la compra que se le ha realizado a Francia por esos cinco aviones, ¿no? Exacto, es un paquete completo de repuestos que incluyen cinco aviones, o sea, esos aviones requieren de algún mantenimiento, más todo ese paquete de repuestos, y de ahí ponernos a trabajar para poner en vuelo. No vamos a poner los cinco, pero pondremos los que podamos. Bueno, y estaban haciendo falta porque quizás en gobiernos anteriores por ahí no se le había dado tanta importancia, ¿no? Presupuestariamente hablando, la realidad es que durante los últimos años hemos tenido presupuestos muy magros, y nuestra parte operativa ha sufrido el decaimiento normal de esa falta de presupuesto. Con lo cual, se nos hace bastante difícil poner en servicio lo que teníamos en servicio. Con lo cual, nosotros como aviadores, priorizamos, como siempre, la seguridad. Si no están dadas las condiciones de seguridad en el mantenimiento y en la operación, el vuelo no se ejecuta. Y a futuro, sacando estos cinco aviones supertender que van a comprar, ¿tienen planeado seguir incorporando nuevos aviones o en otro lado? Hasta el año pasado estaba, se hablaba claramente de la incorporación conjunta de unos aviones de transporte con una versión para la marina de exploración de superfície, o sea, de explorador marítimo. Eso, después de vino en una demora, y está en un proceso de licitación internacional. Eso lo maneja el Ministerio de Defensa, y nosotros también estamos ansiosos porque es una compra conjunta, y la compra conjunta indica crecimiento. Entonces, también estamos detrás de ellos. Y algo podría venir acá, ¿no? Exactamente probable, sí. ¿De esos cinco aviones vienen los cinco acá o van a ser distribuidos en todo el país? Estamos hablando de menos aviones, o por lo menos hasta donde tenga entendido, y serían distribuidos con la Fuerza Aérea y con la Marina. Por eso es conjunto. Bueno, hoy, justamente, ¿con cuánta gente asume acá en lo que es personal? Bien, la Fuerza tiene del orden de nueve destinos, o sea, nueve agrupamientos diferentes. Tenemos del orden de 750 militares, 100 civiles, y 45 a 50 policías de transicimientos navales. Esa es la fuerza en su conjunto, casi mil personas, más el espacio físico que es de la base, más los barrios militares, con el jardín de infantes y la escuela primaria. O sea, es una pequeña comunidad que vive acá en Espora. Bueno, ¿y cuál va a ser su objetivo en este mandato que recién comienza a futuro? ¿Cuáles van a ser sus aspiraciones? Bueno, los objetivos más difíciles que se nos plantea, como en cualquier organización, es la conducción del personal, o sea, conducir a nuestra gente, sostenerla en los momentos difíciles. O sea, por más que uno tenga ansiedad o deseos de que todo sea mejor, mejor sabemos y somos conscientes de la realidad en la cual estamos. Entonces, la conducción del personal es clave para lograr lo que uno busca. Después, el mantenimiento de los aviones y la operación. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, Nicolás. Gracias a ustedes.